Ej, ej, ej,ay,cure el que se parece a Singapur Loserosirlos estamos despertando de vida somos puros Los Orientes van a puesta y actos por la pobla que bundús Crisis es fuerte, ej, ej, ej,抽 el que se parece a Singapur Los ý al que lo przyp terrain es Singapur El readying del latino por si no son el discurso Every guitar solo Chandel, Pablito Mi han ver Prende un blunt en el punto y se parece a Singapur Acá no somos santos, todavía somos pur Vente pa' puentes altos por la pobla, te hago un tour Y si vienen los pagos por los techo es el parkour Prende un blunt en el punto y se parece a Singapur Anda vio en la esquina por si no suena el escasco Vente pa' puentes altos por la pobla, te hago un tour Y si vienen en piño como nuestra, somos pur Prende un blunt, le doy a to' pa' que no haya ni un hocicón Entro pa' la población y se parece a Chinatón Siempre que saco un temita, lo publica Chiletón Y las malas ya me tiran porque necesitan pon Fumo un blunt, me creo jedli, yo quiero tener un Bentley Igual que al día en tu casa, me voy a pillar en él Y yo estoy haciendo dinero hasta cuando estoy en él Y prende un blunt en el punto y me convierto en Chao Lely Fumo un blunt, me creo jedli, yo quiero tener un Bentley Igual que al día en tu casa, me voy a pillar en él Y yo estoy haciendo dinero hasta cuando estoy en él Y prende un blunt en el punto y me convierto en Chao Lely Prende un blunt en el punto y se parece a Singapur Acá no somos santos, todavía somos pur Vente pa' puentes altos por la Pobla, te hago un tour Y si vienen los cacos por los techos, es pa' tour Prende un blunt en el punto y se parece a Singapur Anda vivo en la esquina por si no suena el esguer Vente pa' puentes altos por la Pobla, te hago un tour Y si vienen los piños como nuestra, somos pur Prende un blunt en el punto y me convierto en Jackie Chan Ando con Pablo en el Juan, ando con la Shishi Gang Libertad pa' mi prazo, es libertad pa' mi papá Dicen que somos famosos, pero seguimos en el track Me como el esotil y me lo hago con el genie Ando con vinagur berry, me siento una de blueberry Vente pa' la Albacín, pa' la Homo, te hago un tour Ando con lo que está full, sigo los guardia, es pur Vengo hielo, estoy en el punto, mis dragones de este mundo To' quieren saber el plug, pero el plug está en Satur Se vende más cuando hay fútbol, haciendo money como un Zuno Y si yo cuento como un Zuno, tengo el youth, tengo el Zuno Prende un blunt en el punto y me convierto en Kim Jong-un Hey, gang, hey Los voy a matar a todos, hijos de la perla Y los sushis los vamos a hacer con pedazos de gente Pura bomba nuclear, na' ma' Zuno Surfeando una nueva ola El ambidiestro El que dispara con las dos pistolas El ambidiestro No es Xanax Es más adictivo y es Xander Gang GG Gang Es más adictivo y es Xander El amISTOR Es más adictivo y es Xander